Música Estuvimos recabando información sobre Gabriela García Jiménez que es la directora del Centro de Salud Animal A finales de diciembre, ella sacó con fuerza policial a dos animalistas, a dos rescatistas del cual golpearon a uno, ella lo golpeó y le empezó a insultar y demás se le escapó una perra y cada vez que se le habla para un rescate la mayoría de los rescatistas animalistas son los que se encargan de pagar ese rescate de hacer todo y cuando piden ayuda ellos se deslindan totalmente de la responsabilidad más que nada, tengo una grabación del médico veterinario del Centro de Salud Rogelio Martínez Marín, no recuerdo su apellido donde le pregunta que en qué casos no se recogen a los perros él dice que en los casos de perros callejeros entonces por ejemplo en mi caso es de una pensión que mataron a mis perros llamé por teléfono y no me resolvieron nada, solamente van, tocan y ya hay muchas anomalías, hay maltrato nosotros entramos a ver perros que están muriendo de hambre son perros muy flacos, perros que matan ya ven que salieron los audios para los centroamericanos los audios de que iban a hacer limpieza pública, que iban a matar a todos los perros más bien estaba ella, estaba el alcalde y estaba Rogelio que es el director la idea de ir a por el ayuntamiento es para pedir la destitución de esta chica de Gabriela García Jiménez y de todo su personal realmente porque se les escapó un perro también en diciembre que está enferma por hechos de que no tienen seguridad, no tienen gente y bueno, el hecho de que vayamos y nos insulten, muchos animalistas y rescatistas no quieren ir por lo mismo, tienen miedo de que les aviente la policía, ya han sido dos veces ella dice que no la van a sacar porque es amiga de de Américo, Américo Zúñiga, que no la van a sacar por el binario que se llama Perros y Gatos, que está en... bueno ahorita les reparto un volantito me mataron a mis perros, realmente primero me dijeron que uno se desnucó, luego dos que se habían muerto y uno de ellos seguía vivo, no me entregaron los cuerpos de los otros dos solamente el cuerpo de uno y seguía vivo y me dijeron que ya me lo tenía que llevar de ahí me lo llevé, yo no sabía nada a dónde acudir, hablé al CCA, al Centro de Salud Animal y lo único que fueron a hacer fueron a platicar con ellos y en el MP la abogada de los doctores que es Luis Fernanda Moserrutia González y Susana Hernández que es la encargada los llegaron con una abogada que pasaron por el MP como van por su casa entonces realmente cerraron la conciliación y ahorita hay una demanda ante Profeco y va a haber una demanda así directamente a la gente y hablé y el CCA realmente no hizo nada y el día que yo fui me dijeron que ellos no podían hacer nada solamente ir a ver qué pasa queremos cambiar también, queremos saber si se puede proponer otro reglamento realmente que se cambie por ejemplo, tienen como ciertos días para ir a ver los casos no cuidan a los perros que están adentro están muy mal, matan a los perros ahorita van a matar a un perro que tiene cáncer que no sé, porque no hay presupuesto para eso se supone que ya se lo dio el doctor de su bolsa pero eso no está comprobado